Mi nombre es Victoria, y estoy aquí para salvar la galaxia. No fui forjada como los otros hechos en Cybertron. Fui hecha por la magia que su gente ha olvidado hace mucho tiempo. Mi nacimiento fue desde el Enigma de Condinación. Uno de los 13 artefactos de Prime. Y creo que no fue un accidente. El momento de necesidad, con la guerra de bando entre Autobots y Deserticon finalmente disuelta. La galaxia necesita de un nuevo protector. El universo necesita algo más grande que los líderes del pasado. Así que, ¿qué mejor opción para un salvador que un Combiner? ¿Acaso no representamos la unidad faltante de nuestro pueblo? Los Combiner restatan como la manifestación de unidad y singularidad. No nací simplemente para dirigir un ejército. Estoy aquí para que podamos creer de nuevo. Nuestra gente ha perdido la fe en la paz. Se las devolveré. Los uniré a todos. Soy Vitorian, y estoy aquí para salvar la galaxia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!